Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les quería comentar que me di cuenta el día de hoy que tengo un pato ñato. No tiene la punta de su pico, la parte de arriba. Entonces, veamos cómo se va criando hasta llegar a ser un pato... o sea, ya joven se podría decir. Ese es el patito ñato. No tiene la punta de su pico. Sí, ha habido un patito ñato en la granja. Yo también hoy día me di cuenta que lo tenía. Y les voy a indicar de un poco más cerca, sin interferir mucho con la mamá, porque se me vaya a alocar. A ver. Aquí. Eso. ¿Cuál era el patito ñato? Creo que es de este, de pico blanco. Esta segunda. Mira, 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 ahí se le ve. Es un patito ñato. No tiene la puntita de su pico. Entonces, ¿no vean? En la naturaleza también nacen animalitos con imperfecciones y ellos hacen totalmente su vida normal. Veamos si se le logra ver. Su piquito. A ver si me acerco un poquito más. Por la penita nomás. Quiero atraparlo. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya. Vamos a ver el patito. Esperemos que se calme. Mira, mira. Es un patito ñato. Tranquilito. Ya. Ahí se está bien atrapado. Siempre que vayan a atrapar un animalito, pequeñito o grande, tiene que cuidar las alas que no estén mal. Y ahí vamos a ver. Mira. No tiene la puntita de su pico. Sí lo puede ver ahí. Sí, un patito ñato. Tiene los ojos azules, como puede ver. Mira ahí su piquito. No le ha crecido. Es más, se le está hasta cayendo una costrita ahí, que ya voy a ver si le ayuda a sacar. Para que él haga su vida totalmente normal. Sí, como pueden ver, tiene la mandíbula en la parte de abajo bien y la de arriba más. Sí. Entonces le voy a dejar que esté con su familia, pero quería indicarles del patito ñato que tenemos aquí. Y ahí se va con su mamá. Sí. Ahí estás brava, ¿no? Ya. A ellos les estamos dando balanceado de pollito. Como pueden ver, todos están bastante saludables y lo que les decía en el video anterior, si ellos pasan la semana, es probable que ya no se mueran ya. Pero un patito encontró mi esposa por aquí, más o menos botado. Entonces, él podemos ver que no aguantó la primera semana. ¿Sí? Los primeros cinco días, más bien, al cuarto, creo que ya murió el patito. Entonces, lastimosamente, nos quedan siete patitos. Ellos sí ya es muy improbable que se mueran, a menos que alguien los ataque, la mamá alete y les bote por ahí, así, pero naturalmente, así solitos, no se van a morir. Les estamos dando ahorita, mezclado el de pollito, para la mamá, en cambio, pepitas de morochillo y para el, o maíz, que le han de llamar en otros países, y para el, la mamá también está un poquito de balanceado, de ponedora, para que esté sana y fuerte y calcificada. En las aves, no olvide que la reproducción es diferente, no es como en las, en los mamíferos, que están en gestación durante algún tiempo, ellas simplemente están echaditas de en su nido, salen, comen, beben, una vez al día y se regresan a su nido a seguir incubando los huevitos. Entonces, eso amigos. ¿Qué más tengo que contarles? Igual acá está el agüita, ¿sí? Hoy día cambié el agüita, acá está comidita para la otra patita y acá tenemos agüita igual para esa patita. ¿Qué patita? Pues, vamos a ver, acá tenemos una patita que está incubando, ¿sí? ¿Qué patita es ella? Como pueden ver, es la manchas o pecas que le puse de ella de nombre, es la hermana de la pata que van a ver al último de este video y ya está incubando sus huevitos. ¿Sí? Entonces, la verdad es que están bastante bien hechos. ¿Sí? Eso con los patitos de de dos semanitas creo que tienen más o menos. Es que haciendo este video no vine viendo cuánto tiene. Eso con los patitos, ahí está la mamá, ella no es tan sobreprotectora, no ve, cogí el pato y no hizo nada. Entonces, así con las especies pequeñas de animales así, sí es bastante sobreprotector, pero con sus dueños, podría decir, o sea, con nosotros dos, los dos que trabajamos aquí, es bastante dócil hecho. No hace absolutamente nada. Ahí están sus patitos, ella tiene que educarles que vuelen, que aleteen, que se estiren, que se echen, etcétera. Entonces, así con la patita. Y la de acá que está más o menos dos días, creo que ayer fue el día que la encontré, ella está con sus huevitos, creo que está con doce huevitos. Entonces, ahí le dejamos, no olvide que no son huevos solo de ella, sino todos los que están acá, de todas las patas, y ese es el papá que hoy se pegó un baño y mira, está bastante mojado ahí, hasta que se seque, ya tocaba baño ya. Ahorita, como estamos en invierno, le estoy poniendo agua de baño solamente los domingos, y eso. Yo no he subido acá muy regularmente porque pasé un poquito enfermo de la garganta, entonces, no había subido aquí a verles a los patos. Hoy solo recogí un huevito, lo que es chévere es que ya las patitas ya mismo empiezan a poner todas las de aquí porque son patitas jóvenes, más o menos de tener cinco meses, en mayo ya sí o sí empiezan a poner, entonces, ahí vamos a tener bastantes huevitos. Lo que estoy planeando es comprarme una incubadora para ver si logro sacar los patitos y criar, no olvide que nosotros les criamos con mucho amor y todo, pero es una crianza responsable para alimento, ¿sí? entonces de eso con los patitos de aquí. Una crianza responsable pero para alimento, les alimentamos bien, las tenemos en un espacio que no está reducido la verdad, ya bastante espacio para movilizarse y así con los patitos ahorita, están comiendo, todo bien chévere los patitos, ¿sí? Eso amigos, entonces, por favor, si podrían, suscríbase en el canal, si les gusta el contenido han ido igual, la verdad es que con eso me ayudan bastante, ahí están los patitos, nos quedan siete, les seguiré subiendo video de cómo van progresando para que ustedes puedan ir viendo y sin más que decir, me despido, les saluda el profe Stalin y su pequeña granja, ¿sí? Pese mucho, chau chau. ¡Gracias! Gracias.